i cuando empiece 10 segundos apenas la oportunidad vale se supone que si me compro esto tengo tres veces más oportunidad de que me toque seré 150 de batería una luz supongo que más potente y varias cosas que eres ciudadano eres ciudadano y tú a ver por favor que sea un mapa a la voz trata de hablar un poco más fuerte no vale este mapa no lo conozco pero este mapa está muy feo si el primero o el segundo en encontrar una nota quien sabe mira hasta soy el ya tengo un esqueleto vale pues cinco de dos notas de tirón así que me gustaría tener una habilidad para correr más tiempo o correr más está cerca de correr más no encuentro ninguna nota esta partida ya está ganada en realidad no te confíes más o menos no te confíes bueno más o menos entonces está ganando un laberinto oh y otra nota no encuentro nada bueno me irás verás cómo voy a encontrar las últimas dos voy a hacer trampas voy a bugear el juego y voy a ir por encima del laberinto a ver ir fuck estoy cerca de ti fuck quiero subir quiero bugear el juego no 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 está conmigo está conmigo te muriste te muriste está no 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 ahí voy a ir por tu rescate me quitó un gran me quitó un gran me quitó un gran a ver me quitó tengo 56 me apagaron la luz no sé si siguen decir eso vale oiga a ver en el piso de arriba de la casa pinche Slender si te mata mira en espectador cómo es el nombre de Slender porque creo que es creo que es el mismo tipo bueno te aseguraste conmigo no conmigo no ahorita me apareció no está contigo creo que está conmigo eh nada ya lo encontré oh bien perfecto no yo no pero encontré así que bien o sea bien yo casi no encuentro una hoja quiero quiero ver quién era Slender porque si es el mismo es porque algo malo está pasando como que no vale es que creí que era el mismo tipo siempre el que el que encontraba el que era Slender entonces sabes hacer un hack o qué pues no lo pensé pero no 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 era así no fue así es muy raro que usen Roblox hacks es muy raro creo que voy a comprármelo de tener 33 probabilidades más de ser Slender bueno a ver como te compras tal vez me lo compres estoy súper bien ¿eres Slender? no ¿y tú? ¿el Slender? no si Slender ¿y tú? bien yo también bueno bueno vale no veo nada ahora sí vale por acá no hay una nota no jugo me largo aquí nos van a casar todos aquí nos van a casar todos es bastante cerrado me apagaron la luz no me funciona me gusta que sean pequeños pero no me gusta que sean cerrados porque cuando son cerrados es más es más difícil escapar what the fuck a ver aquí no hay nada lo siento por aquí y la luz y la luz no me funciona un montón la luz no me funciona vale no 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 como que está el proxy está el proxy y le gusta el slender ya volvemos yo me voy a ocultar a la verde de aquí no salgo a ver me estoy rayando un huevo porque creo que he mirado todos los sitios y no encontró ni una no sé si me ha matado no pero parece que me había bogeado está aquí está aquí está 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 campeando está cambiando una nota voy a sacrificarme tengo el proxys no hay una nota pero hay un generador me vale ya me está persiguiendo me he librado te has librado si vale yo he encontrado otra nota o sea yo ya la cuarta nota que está ahí la no soy yo voy a esconderme en la esquina voy a esconderme en la esquina voy me voy a quedar en una esquina me voy a quedar en una esquina ya me muero ahí ya no puedo hacer nada en cuatro por ciento si muero moriré como que si muero moriré como 10 manda en una esquina todos los generadores están listos porque acaba de activar el último a menos me parecen dos de los cuatro ahí activaron el tercero vale como puedo verte soy rayando como activo el si si Slender me aparece ahora soy bastante como seguiría jodido si este como puedo expectar porque no me deja el ratón eh esta la tienda y todo eso dice expectador oh otra nota que rico es que se me traba el ratón oh oye si ya solo queda una no seré yo el mas puto putisimo amo no se a ver eh te estoy vigilando esta aqui conmigo espera te estoy vigilando esta aqui conmigo no ando viendo mira Slender esta junto ando viendo jt aqui tengo el Slender no esta contigo y el proxy el proxy el proxy esta persiguiendo una chica el transporto lo transporto use be my hair vale si eh pues bien bien he conseguido bastantes notas a ver he conseguido tres notas y yo mori y he activado y he activado un generador eres todo un pro si hey sabes has jugado eh has jugado o has visto el counter strike que se llama que se llama eh phantoms era como ghost y phantom creo que era de counter strike creo que se llama bueno es un juego al estilo eh militar osea y tienes que matar al otro equipo oh y y amigo mio ah amigo mio te vas a cagar que soy Slender no mames no me dejan ni me dejan comprar ya vale soy Slay ya mataron a uno donde esta madre mia willy y luego me quitan de la luz donde esta como que se me buggea donde esta oh tu consigues una nota seria una p no no seas asi no seas asi cabron me vaya a vengar eh ah tu tienes una nota tu no me raya mucho no tengo ninguna nota no tengo ninguna nota no no tengo ninguna nota no he tenido chat tu esta saltando de magia le voy a contar un secreto no soy ese no eres ese no eres ese pero antes te le voy a contar un secreto porque me esta rayando tela que esta saltando de magia ya valimos todo jajaja esta muy tramposo el mapa wow le he hecho muchisimo daño no hay forma de salir no lo voy a dejar de spamear osea este ya es mio no no debo concentrarme tanto en uno porque es malo pero oye hay un proxy ahora que me doy cuenta porque hay gente muriendo y no es por mi culpa a ver este me arraña mucho lo voy a dejar vivo igual tiene muy poca vida y hola como estan vale el que el proxy porque yo no soy oh bueno bueno yo no a ver que tal hola como estan a ver donde este seas tu me voy a reir mucho porque aqui hay mucha gente aqui hay mucha gente eso me gusta eso me gusta aqui hay mucha gente porque puedas y hacer hola a mi no matalos a ellos a ver amiga puedes matarlos a ellos pero a mi no a ver tu amiga mia tienes como mucha vida asi que no 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 tengo el proxy tengo el proxy o no se quien eres ahhh 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 run bitch run ahhh corre perra corre ahhh 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 ok 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 ya mori ya mori ya mori porque solo asi hola ven aqui ven aqui holaa a quien le dices esta a ti vale esperete que es que no no estas en el ahhhh hola Ni corriendo A ver dame un momento Que cabrón se ha dado la vuelta Porque siempre a mi se me traba el ratón No entiendo No lo sé pero quiero matar a uno Que está Es ilegal Es ilegal hacer esto amigo mio Te lo cuento desde ya Hola Me estoy rayando Me estoy rayando y aquí hay una nota mía Me ayudas Quisiera ayudarte pero no lo puedo Se habrá bugeado Por hecho trampa Yo veo dos inmovilizados acá A ver No será error de conexión de nosotros O de ellos No tiene sentido porque está Dentro de la pared O sea está Dentro De la fucking pared Mira mejor salgámonos Para la batalla Y salimos Y la vuelve a entrar Sí Vale Ahí está